Un placer estar con ustedes, bueno, vengo de España, para que conozcan un poco también a qué me dedico y quién soy. Yo soy un humilde panadero, me voy a empezar por ahí, ¿vale? Vengo de empresa familiar, vengo de haber nacido dentro del seno de una empresa familiar cuando tenía panaderías en la provincia de Alicante, justo en la parte de la costa mediterránea y bueno, todo lo que sé de emprendimiento y todos los proyectos que he lanzado ha sido gracias a que mi madre, en vez de meterme en un parque infantil de estos chiquitines que había en portables, me metía en un carro de pan y a partir de ahí una canasta de pan iba aprendiendo de ella todo lo que sé. He lanzado distintas compañías, en total unas 11, algunas han salido muy bien, otras han salido tremendamente mal y lo bueno que tengo es que casi de todas las tremendamente mal he aprendido más que incluso de las que han salido bien. Muchas de ellas, pues al final han sido compañías que están creciendo y siguen creciendo, que se han todavía vigentes y ahora, pues bueno, me encuentro al frente de una de la última tecnológica de hace ya 11 años, ¿vale? Que se llama ID3. Ahora os contaré un poquito a qué nos dedicamos rápidamente. Y por último, soy formador de escuelas de negocios, de universidades, en algunas, bueno, pues básicamente ¿por qué? Porque me he encontrado profesores realmente buenos durante mi camino. Yo soy de los estudiantes malos, por decirlo de alguna manera, aquellos que no llegaron a pasar el corte en algún determinado momento en la carrera, bueno, en este caso antes que en la carrera, en el instituto en España. ¿De los que se despizan con una mosca? ¿Les suenan? Bueno, pues esos. Y a partir de ahí me di cuenta de cuando mi padre me explicó exactamente cómo era el trabajo de panadero y a partir de ahí me di cuenta de que, bueno, iba a intentar a ver cómo podía combatir el reloj y ir poco a poco avanzando hasta que encontré que realmente podía estudiar lo que me gustaba, que era la informática y me saqué no solamente los subtítulos sino también hasta incluso la carrera. Y gracias a ello estoy aquí. Dicho esto, me gusta empezar con un libro, un libro del doctor Atul Gawande que al final este libro es parte de por qué he emprendido yo, por qué he lanzado mi proyecto Iris 3 ahora, ¿vale? El doctor Atul Gawande explica dentro del libro la sencillez de poner un checklist para verificar cualquier tipo de proceso. Ustedes cuando van a un hospital para verificar que no le operan el brazo izquierdo en vez del derecho, hay un checklist preoperatorio en el momento de la operación e incluso postoperatorio. ¿Por qué? Pues porque realmente no estamos hechos para la disciplina, estamos hechos para la moción y con lo cual seguir una disciplina hay que seguir unos procesos. Igualmente en un avión, igualmente en cualquier tipo de establecimiento. No solamente eso, estamos hablando también de restauración. Cuando hablamos de restauración, Ray Kroc, ¿le suena? Suena más McDonald's, pero Ray Kroc realmente es el que hizo crecer la marca. Dicho esto, cuando le preguntan a Ray Kroc por qué McDonald's es tan exitoso, dice, porque tengo los baños limpios o porque tenemos los baños limpios. Dice, bueno, eso es sencillo. Dice, ¿tú me puedes asegurar ahora mismo que los baños están limpios? Pues esto que parece una absurdez en mi casa con 27 establecimientos que teníamos nosotros pasaba. ¿Por qué? Porque normalmente para verificar si un baño está limpio se usa, ¿qué? Una tecnología de alta tecnología. ¿Le suena? Correcto. Y esto es la parte principal en cuanto a la inteligencia artificial. Es decir, si la inteligencia artificial se basa en datos, ¿cuáles son los datos de los que disponemos? Ahora mismo estamos jugando con distintas inteligencias artificiales que lo vamos a ir viendo, pero lo más importante es que no sabemos sobre qué contenido estamos preguntando y sobre quién entrenó ese modelo. Entonces, lo principal, nosotros nos dedicamos a qué? A que intentemos pasar de aquí a una herramienta digital sin pasar por aquí. Porque no sé si ustedes han utilizado el Excel en el celular. ¿Lo han podido utilizar? ¿Le han dado exactamente a la celda que tocaba y han modificado la fórmula? Si lo han hecho a la primera, tienen mis respetos. Yo he sido incapaz. Dicho esto, bueno, resulta que estos papeles yo les llamo los papeles del cumplimiento. Claro. Cumplo y miento. Miento más que cumplo, realmente. Fíjense, esto es el mismo día, por la mediodía y por la noche, en dos restaurantes en la ciudad de Córdoba, España. Pues como pueden ver, sábado 29, el 27, el 28 y el 29 no están marcados. ¿Qué creen que va a pasar? Tic, 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 tic. ¿No? Es decir, vamos a capturar los datos de una manera rápida. ¿Esos datos van a ser veraces? No. ¿Y qué tenemos con Mercedes? Mercedes es que es viajera en el tiempo, es más avanzada que nosotros y a las 10 ya ha limpiado el baño cuando son las 8 y 49. Entonces, esto es muy importante para las compañías y sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial porque lo que estamos hablando es de data, información. ¿Sobre qué data vamos a empezar a preguntar? ¿Sobre cuál es el dato cero que ustedes disponen para poder mejorar? Y van a ver que podemos estar preguntándole a la inteligencia artificial sobre que alguien, un modelo, ha entrenado o vamos a empezar a trabajar con la inteligencia artificial sobre los datos que nosotros disponemos. Y tenemos que empezar a hacer preguntas de cuáles son los datos de los que disponemos y sobre cuáles podemos empezar a trabajar. Entonces, nosotros dentro de Iris Trade lo que nos dedicamos, y como le digo, por propio castigo, porque con 27 establecimientos tenía, o se pueden imaginar la cantidad de papeles en los cuales hoy martes ya tenía relleno hasta las temperaturas del viernes, pues intentamos digitalizar esto. Esto lo que me ha hecho es ver la visión de otra manera y una cosa muy importante, ya no le parto más comercial, la parte importante es que hemos conseguido hacer cosas que no creíamos que éramos capaces en solamente un año. Es decir, de un año para aquí, algo que estaba muy lejos de nuestras posibilidades o capacidades lo hemos conseguido cambiar completamente. Algo que a día de hoy no éramos capaces de ser, bueno, tener los conocimientos o hacerlo, ya lo pueden hacer. Ustedes saben que a día de hoy son todos programadores, que podrían generarse una página web en un minuto, que podrían generar cualquier tipo de aplicación que resolviera cualquier tipo de problema. Eso lo saben. Y si no lo saben, lo único que tienen que hacer es preguntarlo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha venido simplemente para simplificar la manera en la que ustedes mejoran su día a día. Y cuando hablamos de día a día, dimos de todo el trabajo, todo lo que hacemos. Les voy a poner otro libro. En este caso voy a irme un poco más adelante. 1970. ¿Se acuerdan de lo que había en 1970? Había internet, no. Habían celulares, no había ni computadoras. Estamos hablando de que Alvin Toffler en el 1970 decía que hay un momento en la historia en la cual la curva de tecnología que nos viene va a ser tan, tan, tan prolongada que nos vamos a sentir abrumados. ¿Qué tal lo llevan? Bien. Frase importante. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, como lo hacía mi abuelita. Mi abuelita no sabía leer ni escribir. Yo era el que le leía muchas veces las cartas. Sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. Y ahí tienen ustedes un papel muy importante. Porque principalmente lo tienen que aplicar ustedes y segundo lo tienen que aplicar a todos y cada uno de los alumnos que van a tener. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un ritmo tan, tan, tan vertiginoso y tan rápido en el cual los aprendizajes van a durar poco tiempo y vamos a tener que reaprender y a cambiar muchísimo. Y hoy estábamos hablando de que para mí uno de los importantes cuando dice la gente se va a quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial va a quitar el trabajo. No, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa usarla. Primero. Y lo segundo más importante es que la palabra trabajo va a transformarse. Tal cual como la conocemos hoy, la palabra trabajo va a cambiar muchísimo. A usted y yo que ustedes piensan que hacen de un trabajo, ese trabajo va a cambiar y va a modificarse, como ha ido modificándose en todas y cada una de las etapas anteriores. Bien dicho esto, piensen que esta es toda curva de toda tecnología que viene. Y hay un momento en el cual viene el 2016 en esta curva, el Natural Language Question Answering, es decir, el chat. Los resultados que se acababa que eran decepcionantes. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos en una etapa temprana, 2016, hace ocho años. ¿Qué va ocurriendo ahora? Que todas las tecnologías van a pasar por esa curva. Poco a poco vamos a ver que esa curva se va a ir añadiendo más bolitas detrás y van a ir cada vez consolidándose más tecnologías. Y esto no es una moda que ha venido como fue el blockchain, como fue anteriormente cualquiera de las que quieran. El metaverso, que bueno, va a cambiar la forma de dar clases. Lo veíamos y veíamos los muñecotes de Mark Zuckerberg. ¿En serio? ¿Nos van a sustituir por un muñeco de Disney? No, esto no es. Esto es totalmente distinto. Esto va a hacer un cambio que considero personalmente, y esto ya es opinión, que no es un tren que podamos dejar escapar. Es algo que realmente tenemos que sí o sí adaptarnos. Más incluso, y no me voy a revantar ni a internet ni a las computadoras, sino al momento de la electricidad. Va a ser un cambio tan bestia como ese. Si ustedes tiran un poquito atrás en la historia, la parte de la electricidad, lo que supuso, piensen que la primera persona a la que Edison le enseñó la bombilla, ¿sabéis qué le dijo? Sí, pero el sol hace más luz. Esto nunca va a llegar. Además, está mal soldado, esto no funciona bien, la electricidad no llega a ciertas ciudades. Pues están en ese momento. En ese momento en cual ustedes ven la bombilla, pero el tiempo que va a pasar entre que la bombilla realmente se encienda y alumbre exactamente como los focos que ahora mismo me deslumbran a mí, va a ser muy porto espacio de tiempo. Con lo cual, la frase que les he dicho antes de Alvin Toffler, corre más. Y si encima quieren escucharlo de realmente quién es el culpable, aquí les dejo el culpable. So, allow me to ask, what's been the most impressive capabilities of GPT-4 to you and GPT-4 Turbo? I think it kind of sucks. Typical human also. Gotten used to an awesome thing. No, I think it is an amazing thing, but relative to where we need to get to and where I believe we will get to. You know, at the time of like GPT-3, people were like, oh, this is amazing. This is this like marvel of technology. And it is, it was. But, you know, now we have GPT-4 and you look at GPT-3 and you're like, that's unimaginably horrible. I expect that the delta between 5 and 4 will be the same as between 4 and 3. And I think it is our job to live a few years in the future and remember that the tools we have now are going to kind of suck looking backwards at them. Es decir, que tenemos que vivir unos cuantos días en el futuro. Porque de 3, si volvemos al chat GPT-3, los resultados no son tan buenos como el 4, o como el 4 Turbo, como el 4O, pero es que, ¿les sirve esta gráfica? Esta es la siguiente actualización. La tienen en octubre, noviembre. No vamos a tardar más. ¿Qué ocurre? Que es un cambio importante. Y ese cambio importante lo tenemos que empezar a mentalizar tal cual como es. Ahora mismo, según, bueno, por cierto, el vídeo que he hecho antes, lo habéis visto antes, es de un enlace de YouTube automáticamente con una herramienta de inteligencia artificial, me ha hecho todos los cortos que quería de minuto, minuto y medio, me ha hecho los subtítulos y me lo ha hecho todo en menos de 6 minutos. Una capacidad que antes yo no tenía. ¿Entienden? ¿Cuánto contenido genial pueden crear ustedes para sus clases? Pues, otro ejemplo. Van a ir viendo que muchas de las imágenes que les voy a enseñar también han sido generadas por inteligencia artificial, ¿vale? Para que también vean que hasta incluso las presentaciones podemos mejorarlas mucho aún. Pero ocurre que llevamos 28 años trabajando con esto. ¿Hay algún experto en la sala? Pues, como yo, la típico que cada vez que queremos hacer una fórmula en Excel, ¿qué nos pasa? Vamos a un vídeo de YouTube, 40 minutos, vamos a ver el vídeo, paramos, volvemos a arrancar, marcamos, volvemos al Excel, lo montamos, hacemos la fórmula, la fórmula está bien, bien, lo hemos conseguido dos horas después. ¿Qué ocurre cuando pasamos dentro de dos semanas a la misma Excel? Ay, carajo, ¿quién hizo esto? ¿Cómo es esta fórmula? ¿Cómo es? Miren, ¿sabéis cuántas...? O sea, llevamos 28 años y mucha gente hasta incluso pone Microsoft Excel en sus currículums. ¿Me suena? Bueno, ¿cuántas funcionalidades creéis que Microsoft dice que conocemos de una herramienta con la que todo el mundo trabaja casi todos los días durante más de 28 años? 10%. ¿Quién da más o menos? ¿Dos? ¿Cuatro? 4%, 28 años y todo el mundo hablando de ello. ¿Qué empresa no utiliza Excel? O hojas de cálculo. Y estamos hablando de un 4%. Con las capacidades de inteligencia artificial vamos a ser capaces de llegar al 98% de las funcionalidades. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creéis que vamos a llegar al 98%? Porque nos estamos cargando algo muy importante que se llama la interfaz. Es decir, la curva de aprendizaje de una aplicación que tiene cientos de botones en lugares y funciones escondidas. ¿Para pasar a qué? A la voz. Y casi todos sabemos hablar. Ahora falta mejorar cómo dialogamos y cómo interactuamos con la inteligencia artificial, pero casi todos tenemos esa funcionalidad. Lo que ocurre es que cuando a alguien le viene, si le cambias la metodología, le entra miedo. ¿Y por qué entra miedo? Porque el cambio crea miedo y la tecnología crea cambio. Con lo cual la gente no se acaba de comportar bien cuando tiene miedo. Como veis abajo tenéis cómo se ha generado esta imagen con el PROM de aquí abajo. Lo tenéis incluso compartido porque ya os aseguro que si utilizáis el mismo PROM no os va a salir la misma imagen. Eso es lo genial. Van a salir otras cuatro imágenes que encima son vuestras y tenéis los derechos si pagáis. ¿Vale? Esto es importante. Yo no hablo de inteligencias artificiales gratuitas porque no hay gratis nada. ¿Vale? Si alguien cree que hay algo gratis, le recomiendo una película que se llama The Great Hack o Gran Hackeo en Netflix acerca de cómo Cambridge Analytica utilizó nuestros datos para, bueno, para que los ingleses se vayan de Europa, por no decir otra cosa. Dicho esto, como toda presentación necesita un estudio que sea científico y encima ser posible de una buena escuela, vamos a utilizar el MIT. El MIT tiene un estudio que, por cierto, no es el MIT, pero es una imagen generada para ello. Tiene un estudio que se lo voy a dejar aquí directamente para que lo puedan descargar y si tienen el plus o el team puedan incluso chatear con él, cosa que hago yo con los documentos PDF o con libros. Lo que pueden ver es que dos equipos de trabajo, exactamente igual, formados de la misma cantidad de personas. ¿Vamos a dejarlos trabajar en qué? En relación de marketing, documentos de venta, análisis de datos y de recursos humanos. Durante mes, mes y medio. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Los resultados cómo creen que van a ser? Iguales. Exactamente iguales. Son exactamente iguales. ¿Qué ocurre si a uno de ellos le permitimos usar ChatGPT? Soy español, con lo cual me gusta el tenis. Venga. ¿Qué creen que va a pasar? Un 37% más de productividad. O sea, reducimos el tiempo un 37%. ¿Algo más? Un 20% más de calidad. Con lo cual tenemos, por un lado, productividad y calidad. ¿Hay alguien que no le gusta? Es decir, más tiempo para vosotros. Ya dedicáis el tiempo a lo que queráis, pero más tiempo para vosotros. Porque lo que está haciendo al final es de dejarnos de, o como os he dicho, la palabra trabajo va a cambiar. Va a cambiar porque hay muchísimas cosas que las vemos como trabajo rutinario y todo lo que sea rutinario y recurrente va a desaparecer. Si el 90% de vuestro trabajo diario es rutinario y recurrente, ¿sabéis lo que va a pasar? Porque va a ser automatizado. Ahí sí que va a destrozar ese puesto de trabajo. Por lo menos, al menos, lo va a reconvertir completamente. Pero, en cambio, hay muchísimas oportunidades en cuanto a podemos liberarnos cosas que realmente, y con todo el cariño del mundo, le digo que son tareas que no le gusta hacer. ¿Porque lo recurrente que todos los días es exactamente igual a alguien? ¿Hay alguien que le guste hacerlo? No, no aporta valor. Como no aporta valor, con lo cual tenemos que intentar quitarlo. Y ahí, como veis, vais a ver que los primeros que os van a forzar a llegar a ese nivel van a ser vuestros alumnos. Como le pidáis muchas tareas recurrentes, ya sabéis lo que va a pasar. No os voy a marear con gráficas, pero para que veáis un ejemplo muy sencillo, entre 0 y 15 minutos, aquellas cosas que antes nos enfrentábamos en una hoja en blanco. ¿Habéis pasado el miedo de la hoja en blanco alguna vez? Ponéis una hoja en blanco delante de vosotros y ya tengo que empezar a escribir. ¿Lo qué? Uf, yo qué sé. ¿Y ahora por dónde arranco? ¿Qué pillo? Aquí lo que hace es sacar y generar bocetos de una manera muy rápidamente. Es decir, es una herramienta de brainstorming. Muchas ideas, mucha profundidad, sobre todo porque al final lo que importa es que esos bocetos o esas cosas que yo genere no las voy a utilizar directamente para basárselas a alguien, sino simplemente las voy a mejorar con mis conocimientos. Yo no utilizo nada que salga de la inteligencia y que la inteligencia artificial generativa de texto directamente tal cual sale. Porque no tiene mi toque. Le tengo que añadir, lo tengo que modificar, lo tengo que cambiar, pero me está ayudando a plantearlo de una manera. Incluso a decir, ¿qué ocurre si quiero ser crítico con mi propio trabajo? ¿Cómo puedo modificarlo? ¿Cuáles son las preguntas que me harían si alguien quiere quejarse de lo que estoy planteando? Después les explico un caso cómo hago yo o cómo mejoro yo incluso con mis propias clases o con mis propias reuniones. Con lo cual, lo último es muy importante, es que nos hace mejores en aquellas tareas que nos cuesta hacer y nos ayuda a por lo menos a matar la procrastinación. Si quieres en el estudio, ya le digo, tienen el enlace directamente aquí. What are the most glorious ways in that GPT-4 sucks? Meaning... What are the best things it can do? What are the best things it can do and the limits of those best things that allow you to say it sucks, therefore gives you inspiration and hope for the future? You know, one thing I've been using it for more recently is sort of like a brainstorming partner. Yep. And there's a glimmer of something amazing in there. I don't think it gets, you know, when people talk about it, what it does, they're like, oh, it helps me code more productively. It helps me write more faster and better. It helps me, you know, translate from this language to another. All these like amazing things, but there's something about the like kind of creative brainstorming partner. I need to come up with a name for this thing. I need to like think about this problem in a different way. I'm not sure what to do here. Crear pensamiento crítico sobre cada una de las cosas que generamos. Esa es la parte fantástica. Es decir, lo que estamos hablando es que vamos a poder generarnos asistentes que nos hagan ciertos trabajos que ya tenemos establecidos y sobre todo que nos puedan ayudar a mejorar incluso de nuestra propia clase, lanzar un quiz, hacer exactamente un examen, sacar preguntas, ver cuáles son las preguntas correctas, de qué manera esas preguntas se pueden formular, de qué otras preguntas, o sea, podemos hacer cómo hacer un juego, cómo transformar una clase en un juego, cómo transformar la clase en una parte creativa, cómo hacer que la educación cambie y no sea una educación de codos, que es la que he vivido yo al menos, que lo único que hacía al final era empollar para, como decimos nosotros, aprender mucho rápido para después soltarlo y después olvidarlo. ¿Por qué? Porque no lo practicábamos. Chats, ¿cuáles utilizan? Bueno, normalmente el más famoso y conocido es OpenAI, ChatGPT. Les voy a explicar una diferencia sencilla y rápida para que entiendan por qué yo normalmente empiezo a utilizar más este o aquel antes que este. Miren, ChatGPT es una empresa abierta, es un Open, es decir, al final su objetivo es que todo llegue a todo el mundo. Está claro que para poder financiarse necesita ingresos y es por eso que les incita también tener un modelo de pago. Porque los costes son muy elevados. Pero no tiene un fin comercial en sí, la compañía. El fin comercial que tiene es llegar a una inteligencia artificial y sobre todo que esa inteligencia artificial sean ellos las que la puedan controlar. Importante. Porque si piensan ahora quién tiene el botón nuclear, pues más vale que nos acostemos, nos tapemos la menta y no veamos nada. Pues aquí es lo mismo. ¿Quién tiene el control? ¿Quién va a poder hacer? Pues preferimos hacerlo con una empresa que sea abierta que una empresa que sea cerrada. Aparte, Microsoft daos cuenta que tiene un interés comercial en cada uno de sus productos, con lo cual funciona así. Por eso se ha hecho partner, correcto. Pero Microsoft tiene productos ya construidos como pueda ser Power BI, como pueda ser Word, como pueda ser Excel, que lo que va a hacer es darle capacidades pero no sustituirlos. Pero a día de hoy, con ChatGPT, podríais subir una Excel de calificaciones de los alumnos y haceros gráficas exactamente incluso la evolución de esos alumnos durante los distintos años. Y veis incluso cómo reforzar. Eso lo podéis hacer ya. Aquí tenéis tres más, Gemini, Perplexity, Cloud. Bueno, no os lo he dicho, Mistral lo pongo porque es europeo. Porque además en los europeos sabéis que nosotros tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Europea que es más estricta que lo que podéis imaginaros, es compleja. Y entonces, además, tiene algo muy potente que es un modelo Open Source. Libre para la comunidad. Es decir, lo puedo instalar en mi máquina, en mi ordenador, no sale nada fuera de mi máquina y encima es gratuito. ¿Vale? Como os decía, tenemos Gemini, Perplexity, Cloud. Todos ellos son los más listos de la clase. ¿A quién le preguntamos? Pues como en mi época daba igual a quién le preguntabas porque todos sabían más que tú. Entonces, la ventaja es eso. Es decir, todos ya están por encima del nivel del ser humano. Ahora mismo en conocimiento. ¿A quién vamos a empezar a trabajar? Pues hay muchos que trabajan más con pensamiento en este, con estudios. Han sido generados con estudios, con papers científicos. Con lo cual, la forma en la que te escriben es de una manera distinta. Hay otros que tienen una forma de redactar espectacular. Funcionan muy bien. Pero no se preocupen, no se abrumen. Van a haber más. Hay muchísimos más. Les he intentado resumir en seis, pero hay muchísimos más. Y ese no va a ser el problema porque ¿cuántos blogs hay? Cada vez que ustedes buscan algo de información en internet, en Google, ¿qué ocurre? ¿Cuántas páginas hay? Hay más. Hay más vida después de la segunda página. Hay empresas que viven incluso en la segunda página. No se preocupen. Con lo cual, esa información que llega ahí, que lleva hace muchísimos años, va a pasar lo mismo, pero con modelos LLM. ¿Qué es un modelo LLM? Lo que está detrás, es un Large Language Model. Lo que está detrás de todos estos modelos. No se preocupen que no me voy a tecnificar. ¿Vale? Que además a estas horas es complejo. ChatGPT. Importante. ¿Cuántos? Primero, pasos básicos. Importante. ¿Cuántos tienen el pago? Tres. Uy, la media. ¿Cómo vamos? ¿Os acordáis lo del gratis que os he dicho hace un momento? ¿No? ¿Vale? Bueno, importante. Fijaos que para negocios pone Team Data Excluded by Training by Default. Es decir, no estoy entrenando con tu información. Pero ojo, que aquellos que tengáis el plus también entrena con vuestra información. Esto es importante. ¿Sabéis la diferencia entre entrenar y memorizar? ChatGPT tiene memoria, con lo cual puede mantener una conversación que habéis... O sea, recordar cosas que habéis dicho en otras conversaciones para poder continuar. Pero el entrenar es que estáis dándole vuestro conocimiento o vuestros documentos al modelo para que otros puedan consultarlos. Eso es importante. ¿Vale? Entonces, dicho esto, acordaos. Bueno, tenéis la diferencia de los planes. Entonces, importante, a todos aquellos que tengáis el free y el plus en esta URL simplemente pulsando en esta URL que yo entiendo que todos y vosotros os habéis leído los términos y condiciones de servicio exactamente igual que lo hacéis con Facebook y demás herramientas. Bueno, acordaos que tenéis ahí arriba veis un Micah Privacy Request. Es un botón en negro que lo que hace es poder garantizaros que realmente no va a entrenar con vuestra información. Entonces, es bueno que lo conozcáis. Esto ha sido gracias al empuje de la Unión Europea pero lo tenéis todos disponible. Con lo cual, principalmente, tenéis los pasos continuaos aquí para que en cualquier momento veáis o podréis parar hasta qué momento está entrenando vuestra información o incluso para ver cuáles son los datos que tienen de vosotros que es aquello que le habéis subido. Ahí tenéis la información. ¿Vale? Es importante hacerlo. Os lo sugiero. Más que nada porque yo creo que el modelo está bien entrenado y ya tiene gente que lo entrene. Pues yo mis datos prefiero tenerlos, mantenerlos en privado y que no aparezcan en... A no ser que lo quiera hacer a propósito. Que yo también lo hago. Pero tengo una cuenta gratuita en la cual lo que hago es como no sé si esto posiciona o no posiciona yo le voy dando información sobre mí para que vaya aprendiendo y si algún día alguien pregunta sobre mí pues bueno, ahí está la información. Quizá a lo mejor ha servido de algo. Le dejo los pasos paso a paso para poder elegirlo y una vez a partir de ahí le llegará un email directamente diciéndole y confirmándole que tienen la información protegida. Esto es importante y me gusta siempre decalcarlo porque creo que hay ya muchísimos casos de empresas en los cuales se ha filtrado una información la gente la ha subido pues alegremente pensando que no había ningún problema y ahí hay de todo. Pero esto no es de aquí no os preocupéis que esto no es de ChatGPT esto no es el miedo que no se entre el miedo por la inteligencia artificial no sé si sabéis buscar en Google y con búsquedas avanzadas si le ponéis site dos puntos y le ponéis la URL de Google Drive y después ponéis cualquier tipo de documento ponéis pasaporte os vais a encontrar la cantidad de gente que tiene el pasaporte con URL pública con lo cual ya puedo pedirle un préstamo a su nombre, claro no lo voy a pedir para mí entendéis lo que quiero decir que esto no es algo que lo ha traído la inteligencia artificial esto es que es algo que ya vamos arrastrando porque también os leíste los términos y condiciones de servicio de Gmail de Outlook de Hotmail anteriormente ¿a que sí? ¿ah no? bueno eso es importante ¿vale? lo dicho está ChatGPT Team está ChatGPT también Enterprise van a sacar además una versión de educadores pero como digo siempre no os esperéis a que la saquen empezar a probarla cuanto antes entonces ¿cómo deberíamos de hablar a un chatbot de inteligencia artificial? para que veáis la importancia de esto es decir destruimos puestos de trabajo bueno pero hay otros que se crean y se crean además con un salario bastante bueno no sé si lo podéis ver 250.000 a 375.000 dólares al año más o menos lo que ganamos nosotros ¿qué ocurre? ¿que cómo se aprende esto? porque es un cargo nuevo es decir esta posición no existe en la carrera en la universidad no hay bueno pues yo os voy a dejar un recurso gratuito principalmente para que podamos al menos dentro de esta página web learningprompting.org barra docs barra intro por favor barra y barra ponedlo porque si no vais a la home y os van a querer vender un curso importante bueno que podéis comprarlo pero bueno si está el recurso gratuito podéis probarlo como veis ahí arriba tenéis basic basic applications intermediate applied prompting y advanced applications 40 minutos con 40 minutos hacéis el básico y el medio tenéis 40 minutos ¿a que sí? bueno pues ahí os dejo un recurso para que no tengáis excusas como es probable que estas horas César de España bueno ya veremos si lo hago algún día bueno os voy a dejar pues mis trucos unos cuantos trucos para que podáis arrancar de una manera y al menos que veáis un cambio fácil en cómo le podemos preguntar o qué trucos utilizamos para poder preguntar de una manera mucho más ágil frameworks el primero el CIT y no tiene nada que ver con el campeador de España ¿vale? lo primero que le doy ¿qué? es el contexto ¿le decís cómo queréis que os conteste? la pregunta cada conversación que hacéis le decís oye quiero que seas tal perfil tal persona pues eso es importantísimo ¿por qué? porque cambia muchísimo la forma en la que os va a devolver la respuesta no es lo mismo que os lo dé como un abogado jurista que os lo dé como una persona que se dedica al marketing como una persona que se dedica a escribir artículos o como un profesor de secundaria de universidad o de Harvard es más hay trucos muy buenos en los cuales yo lo que hago incluso en contexto es ir buscar una oferta de trabajo copio la descripción completa de la oferta de trabajo y digo quiero que seas este segunda parte instrucciones muy explícitamente ¿qué es lo que quieres? hace un momento os decía que hay que saber hablar ¿no os ha llegado alguna vez un email de esos de encárgate de esto? ¿y qué es encárgate de esto? que lo haga que lo lea que lo revise ¿para qué fecha? ¿quién lo tiene que ser? ¿se lo paso a otro? encárgate encárgate de esto con lo cual tenemos que empezar a desgranar completamente cómo o cuál es el resultado de lo que queremos hacer y por último el detalle describe el formato el idioma punto por punto como lo queréis en bullets para presentación para slides para documento lo queréis para redes sociales para linkedin en concreto lo queréis para twitter tenéis que darle también a todo esto hay uno más le añadimos un poquito más ciri y el input si yo tengo documentos generados por mí durante toda la historia y quiero que los documentos de salida se parezcan a los documentos generados por mí ¿qué tengo que hacer? pues subirle documentos míos le puedo subir exactamente como yo he generado esos artículos o esos libros o esas publicaciones y a partir de ahí ¿qué tengo? alguien que va a copiar al menos la forma en la que yo lo hago entendéis por qué la importancia anterior de hay que proteger vuestra información entonces ya tengo una forma de poder empezar a que el resultado ya se parezca más a lo que yo hago si yo fuera alumno vuestro ¿sabéis qué haría? le subo los trabajos que he hecho durante todo el año curso anterior y le digo esta es mi forma de prepararme los trabajos a partir de ahora cuando vayas a sacarme el output sácamelo de la misma manera que yo escribo incluso mete alguna falta de ortografía por favor que si no la profesora no se lo cree porque si no lo vais a pillar enseguida cambiamos un poco más vamos a hacerlo un poco más complejo vale cireft detalles ejemplos formatos y tono informal formal íntimo solemne sombrío activo serio irónico rellenad todos y cada uno de estos párrafos de estos grupos porque el resultado de lo que vais a sacar va a ser espectacularmente mejor que si seguís utilizándolo como buscáis en Google ¿sabéis cuál es la palabra que más se utiliza en Google para buscar en castellano para buscar ¿cuál es? fijaos que si ponéis como en vuestro buscador os va a dar una cantidad un listado espectacular y si buscáis en vuestro historial preguntaros cuántas veces ha salido la palabra como pues no lo hagáis en un chatipiti utilizad esto por favor ¿vale? uno más identificación público contexto tarea presentación y ajustes elegir el que mejor os guste empezad por el más básico e ir avanzando no hay otra manera de fallar fallar aprender fallar aprender fallar aprender como en todo entonces aquí lo que tenéis es la identificación de la persona al rol al quién me voy a dirigir si me estoy dirigiendo a adolescentes de 14 años que están más apasionados por TikTok pues quizá a lo mejor puedo generar un contenido para la clase que sea similar al TikTok ¿no? en vez de combatir en vez de combatir contra ello ¿por qué no intentamos utilizar esas herramientas? o fomentarles esa atención de una manera distinta entonces es muy importante utilizar al público y podéis crear distintos tipos de público en base a los alumnos que tengáis lo mismo contexto la tarea la presentación ¿cómo quiero? la longitud los elementos a excluir lo que quiero que me haga todo paso por paso y ahí poco a poco iréis generando una biblioteca de formas en las cuales hacéis las cosas y generáis plantillas plantillas en las que copiaréis y pegaréis y después simplemente tendréis que rellenar eso es importante ir generando vuestra propia biblioteca de prompts para ser más productivos para no tener que escribirlo yo tengo prompts de 8 páginas es decir las instrucciones que le paso a ChatGPT son 8 páginas ¿por qué? pues porque ya está tan bien estructurado que lo que hace se convierte en un asistente y empieza a preguntarme oye ¿esto lo haces así? sí es correcto el resumen lo he entendido sí lo has entendido perfecto ahora dame estos datos le doy estos datos ahora dame estos datos y lo que lo convierto es que en pocas palabras sea un guía burros para mí ¿entendéis la diferencia? ¿no? tenéis que poner que esto como bien ha dicho Samadman anteriormente sea vuestro brainstorming partner o si no sabéis cómo hacerlo le subís los documentos que queréis hacer o ese temario que habéis hecho oye mira este temario ¿cómo harías tú un temario similar a este? házmelo con un prompt y utilizáis la ingeniería inversa me gusta este artículo este trabajo de tal profesional dime en base a lo que hemos visto anteriormente cómo harías todos estos puntos sobre este contenido yo he cogido por ejemplo una presentación o un post de un amigo mío Tirso Maldonado ejemplos de cómo crear OKRs le he subido y le he dicho basado en el contenido que hay en este documento genérame un prompt detallado completo y basado en el framework city para poder crear contenido como el actual detallando el tono la forma el estilo la información que necesitas inicial para crear el post y detallado con las custom instructions que tengo definidas ¿y qué me da? una plantilla a rellenar y a utilizar aún así os sugiero que tengáis que hacer el curso ¿vale? pero como sé que algunos no me vais a hacer caso pues yo os dejo también el contenido para que lo hagáis con lo cual en los últimos 80 años brrrr y esto es lo que ha pasado que hemos superado con creces la inteligencia humana entonces lo que tenemos que poner es esto a nuestro favor y no utilizarlo de manera que vaya en nuestra contra esto no ha nacido para destruiros el trabajo al contrario ha de destruir como os he dicho antes aquellas cosas que no realmente nos aportan y os va a dar muchísimas más capacidades de las que creéis que os puede quitar y no os preocupéis por todas esas dudas que tenéis mentales porque son las mismas que tenía vuestro abuelo cuando os veía de cara a un televisión o vuestro padre cuando os veía de cara al ordenador o y podemos así seguir para atrás todas las que queráis no hay generación en la cual no hemos pensado que nuestros hijos están como cabras al menos yo sigo pensándolo porque además encima son adolescentes con lo cual noticia de España el mundo la IA llega a la universidad ya están aquí los robots y ayudantes de profesor y la predicción del fracaso académico ¿por qué? porque sabemos cómo evolucionan tenemos una forma de poder analizar la evolución de los estudiantes cosa que antes pues es muchísimo trabajo realizarlo pero ahora lo pueden hacer pensen en el contenido de la clase yo he tenido como antes le he dicho que me gustó me gustó la docencia me dediqué un poco a la docencia también porque encontré profesores fantásticos pero también encontré auténticos desastres sobre todo en la carrera gente que lo que iba a hacer es darme una una clase magistral en la cual ella se quedaba muy contenta si no habíamos entendido nada y sus resultados eran 176 alumnos aprobados 3 no sé si os suena no sé si es muy normal pero aquí allí en España pues tenemos algunas y claro y el hecho de que yo pueda o sea para mí el éxito como profesor es que ustedes se lleven de aquí algo que puedan implantar hoy y no como profesor sino en este caso como al final como estoy aquí de tú a tú o de usted a ustedes con lo cual yo lo que espero es que el alumno también aprenda si espero que el alumno aprenda porque creo que solamente es la hora lectiva lo que le va a hacer dar ese conocimiento si hay personas que tienen unas capacidades que tienen otras que tienen un ritmo más rápido y un ritmo más lento pero no solamente eso estamos hablando que normalmente ¿cuál es la edad media que ustedes tienen de alumno? el momento del mal de amores es decir alumnos en los cuales se les ha dejado la novia o la novia les ha dejado el novio y están en clase pero están allí y son zombies y esa clase se la van a perder simplemente porque han tenido una discusión tonta que a lo mejor después todo se arregla pero esa clase se ha perdido entonces si esa clase la pueden recuperar de alguna manera con un asistente porque ustedes les han creado un asistente para que puedan recuperar ¿entendéis lo que quiero decir? Imaginaos yo vengo de un colegio de chicos y me llevaron a un colegio donde en mi clase eran 37 chicas y dos chicos y aquello era como una locura por eso entienden un poco más el fracaso ¿no? bueno en la parte de donde en cada una de las fases dentro del problema del desarrollo académico podemos analizarlo pues la primera parte es en la planificación y diseño curricular definición de objetivos de aprendizaje selección de contenidos y diseño intrusivo desarrollo de materiales creación de materiales didácticos incluyendo lecturas multimedia y recursos interactivos canva ¿lo han probado? ¡buah! más bestias o sea nos convertimos en animales algo que antes no éramos capaces de hacer cojo una imagen la corto la recorto le quito el fondo ¡buah! venga a veces no lo había hecho yo con Photoshop en la vida y ahora soy capaz y veo los críos como lo utilizan y encima alucino más me siento todavía en la edad de piedra no se preocupen que hay miles y cientos de vídeos en YouTube la enseñanza la impartición de lecciones la gestión de la participación en clase la retroalimentación y la participación y la generación de nuevas formas de que la gente genere pensamiento creativo o sobre todo crítico sobre cada una de las cosas que están aprendiendo la evaluación la creación y administración de evaluaciones el análisis de resultados la automatización de la calificación análisis de todos los resultados infantiles incluso de este estudiante puedo analizar todos y cada uno de los cursos anteriores si esos datos el colegio los va metiendo en un LLM ¿pueden predecir el fracaso escolar con la historial? ¡Buah! ¿y de qué manera? con lo cual se pueden montar programas académicos expresos a ciertas personas que necesitan un poquito más de atención ya les digo se les estoy hablando yo fui un fracasado escolar mi profesora decía que yo no iba a tener ningún futuro nunca es una profesora fantástica no le tengo ninguna acritud ahora pero al final fue porque realmente lo que me estaba enseñando no me atraía al menos de la manera que lo hacía y por último retroalimentación y apoyo proporcionar comentarios constructivos y apoyo continuo comentarios personalizados es decir poder gestionar de otra manera distinta les voy a dejar la tabla para que las vean porque tienen tanto las herramientas como las ventajas se me ha descuadrado un poco pero bueno esto va alineado así ¿vale? es lo que tiene pasar de una presentación a otra de una manera rápida con lo cual nosotros nos hemos inventado una metodología que yo lo que les intento transmitir es que ustedes la tienen que aplicar internamente o bien en la escuela o bien ustedes mismos le hemos puesto un nombre cool para que parezca mejor pero se llama kill the microtask es decir matar la microtarea cuáles son aquellas tareas que le vienen a la cabeza que no les aportan valor y le roban tiempo ¿tienen alguna? ¿hay alguien que no tiene ninguna? exacto es gestión pura y pues si añades las reuniones ya reunión y correos ya ha pasado toda la semana es decir hay muchísimas y cada una de ellas que lo que no hacen realmente es aportar valor y muchos de esos correos al final acaban siendo discusiones largas porque nadie deja los puntos claros desde el primer momento entonces vamos a hacer un generador o un contestador de correos ¿se puede generar un contestador de correos? ya lo tengo yo fantástico copio y además lo que hago es ¿saben que el ordenador tiene una funcionalidad que se llama dictado? es maravilloso o sea yo me levanto me pongo los cascos me pongo a hablar bla 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 cojo el documento y le digo a chatipiti dale mi formato y hace magia lo pone comas puntos modifica todo pam 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 ya está listo arreglado ¿entendéis la diferencia? pues lo mismo hago con los correos los contesto todos por voz y después los paso con chatipiti y automáticamente me los corrigen y encima veo si le falta algo de información o debería haberlo o sea le aplico un poco de empatía que hay días que me levanto sin ella no sé si les pasa con lo cual les dejo las pistas más que nada para que ustedes busquen cuál es aquella microtarea y sobre todo que maten una al mes poco a poco porque no tienen más tiempo si van de cráneo supongamente con lo cual una pequeña al mes un objetivo se lo marcan en el calendario voy a dedicarle aquí para intentar digitalizar esto ¿cómo puedo ayudarme a quitarme esto? ¿van a hacerlo bien a la primera? gracias gracias con lo cual el objetivo no es hacerlo al 100% porque como lo haga al 100% ¡ay! ¿se acuerdan de lo que les dije antes? toda tarea que se pueda hacer automatizada al 100% ¿qué pasará? exacto con lo cual vamos a intentar ver cuáles son las que podemos hacer que aquellas que todavía necesiten mis conocimientos mi tratado el conocimiento que yo tengo la modificación porque son donde ustedes van a aportar el valor donde yo creo firmemente porque además la educación mira que lo han intentado tumbar veces la educación online la educación en el aula es fantástica y eso no va a cambiar nunca y espero que no vaya a cambiar nunca porque las relaciones que se generan y los vínculos que se generan son espectaculares entonces por mucho que lo intenten hay muchas cosas que no van a cambiar pero ustedes sí que tienen que cambiar la forma en la que transmiten la información al menos o al menos en la manera en que los orientan disculpen porque no sé la audiencia total ¿vale? pero entiendo que profesores, educadores si hay algún perfil más adicional puedo hacer referencia a él pero si me lo transmiten ¿vale? dicho esto ¿qué es lo que el contexto de la 8K a 128K tokens comparar con GPT-4 a GPT-4 Turbo ¿qué? people like long con most people don't need all the way to 128 most of the time although if we dream into the distant future we'll have like way distant future we'll have context length of several billion you will feed in all of your information all of your history over time and it'll just get to know you better and better and that'll be great for now uh the way people use these models they're not doing that and you know people sometimes post in a paper or you know a significant fraction of a code repository whatever um but most usage of the models is not using the long context most of the time i like that this is your i have a dream speech one day you'll be judged by the full context of your character or of your whole lifetime that's interesting so like that's part of the expansion that you're hoping for there's a greater and greater context there's i saw this internet clip once i'm gonna get the numbers wrong but it was like bill gates talking about the amount of memory on some early computer maybe 64k maybe 640k something like that most of it was used for the screen buffer and he just couldn't seem genuine this couldn't imagine that the world would eventually need gigabytes of memory in a computer or terabytes of memory in a computer um and you always do or you always do just need to like follow the exponential of technology and we're gonna like we will find out how to use better technology so i can't really imagine what it's like right now for context links to go out to the billions someday vamos para atrás no vamos a ir creciendo creciendo y esto va a ir multiplicándose todavía se acuerdan de developers developers no sé si han visto ese vídeo de presentación de microsoft es horrible horrendo lo veas ahora de la presentación de windows 95 y encima se les colgó o sea si miran ese vídeo atrás y ven eso fue hace nada yo en esa época estaba haciendo el servicio militar que era obligatorio en españa o sea que todavía había pasado incluso bueno estaba y medio adolescente todavía con lo cual la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y de una manera muy muy clara y para que se queden claros los puestos y los roles permítanme que les pase esta información un libro librazo por cierto human machine class machine que va a quedar solamente para nosotros dirigir empatizar crear y juzgar actividad solo humana que va a quedar para la máquina tramitar iterar predecir y adaptar y qué nos va a dar la máquina a nosotros amplificar interactuar e incorporar siempre y cuando nosotros entrenemos expliquemos y mantengamos esa es la explicación completa de lo que realmente viene entonces a dónde nos tenemos que focalizar en estos estudiantes en pensamiento crítico poder juzgar en creación porque vamos a hacerles que creen mucho más contenido que nunca en su vida la respuesta no es lo válido es cómo he llegado a la respuesta empatizar que eso no es que solamente le faltan a los alumnos y le falta a la sociedad entera y sobre todo dirigir marcar instrucciones hacia dónde cómo quiero hacer y qué quiero hacer les he resumido el libro de una manera muy rápida sobre todo porque además lo del libro que habla son de tres mitos los robots vienen a por nosotros dejen a Hollywood eso para Hollywood vale no se preocupen e incluso Hollywood ya está asustado por ello las máquinas nos quitarán el trabajo no o sea esto esta frase le suena incluso del 1900 podríamos incluso antes cuando la gente dice no es que y a mí me gusta mucho cuando la gente utiliza la frase de Ford que Ford dice no si a Ford no lo hubiera si Ford no hubiera creado el coche o sea la gente pensaba que quería más caballos y entonces Ford creó el coche no en Nueva York que aquello era insalubre entonces tenían que buscar una manera de poder moverse sin que hubiera esa contaminación en este caso insalubre y por último los enfoques actuales serán siendo aplicables ay esto es lo que nos toca las narices a todos ¿por qué? porque es lo que nos mueve la silla los enfoques actuales no van a ser válidos van a cambiar todo ¿por qué va a cambiar todo? porque tenemos que reimaginar todos todos y cada uno de los negocios tenemos que dar un enfoque nuevo como os he dicho antes la palabra trabajo va a cambiar tal cual y la conocemos y por último lo que ahora es en la actualidad y como su forma se hace no va a seguir siendo aplicable vamos a tener que cambiarlo iterarlo y más rápido que nunca si están en contra me lo pueden decir no tengan ningún problema yo estoy aquí como sparring para recibir ¿sigo? vale ¿estamos en una nueva revolución industrial? no estamos en la misma que iniciamos hace tiempo y esta parte para que vean pues bueno pasamos de uno a otro así es una fábrica de automoción por dentro esta es la de Valenciennes en Francia lugar de nacimiento de los Yaris que demos por nuestras carreteras cuenta con más de 5.000 trabajadores en unas instalaciones de última generación aquí se han invertido más de 1.500 millones de euros desde 2001 lo que permite que en la actualidad un coche salga ensamblado de esta planta cada 58 segundos la producción puede llegar hasta las 1.250 unidades al día y desde que empieza todo el proceso con el prensado del acero hasta que sale un coche pasan 14 horas el motor, la caja de cambios y las transmisiones se hacen en otra factoría de Polonia como curiosidad para la cuarta generación del Yaris se renovaron hasta el 70% de los rebotes soldadura por las exigencias de producción a las máquinas más pesadas solo se les pudo hacer el mantenimiento una vez al año durante tres semanas en agosto y es que en 2022 se produjeron más de un cuarto de millón de vehículos de los cuales 161.000 fueron Yaris Cross y los 94.000 restantes Yaris la demanda del utilitario ha sido tan alta desde la llegada de la cuarta generación que Toyota Europa ha tenido que desviar parte de la producción a Colin en la República Checa Si le enseñamos este vídeo a alguien a nuestros padres que hubieran pensado pues que este vídeo ya es antiguo este vídeo es viejo aquí tenéis la presentación de Jensen Hua que es el CEO de envidia El siguiente wave de A.I. es físico A.I. A.I. que entiendes las leyes de la física A.I. que puede trabajar entre nosotros y así que tienen que entender el modelo mundial para que entiendan cómo interpretar el mundo cómo percibir el mundo de la vida 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 y de la vida de la vida En el futuro Robotics es mucho más pervasive idea Of course cuando yo digo Robotics hay un humanoid Robotics que es la representación de la vida Pero eso no es tan al true Todo va a ser robótico All de los factories van a ser robóticos The factories van a ser orchestrar robots Eso es el futuro eso es lo que realmente tiene Con lo cual fijaos aquí cuando hablamos de la colaboración con la inteligencia de los humanos el performance hacia donde va Vamos a incrementar la productividad en todos y cada una de las tareas de lo que vamos a hacer Hasta el punto de y vamos a llevarnos a algo que sea positivo la salud ¿Se imaginan todo el conocimiento de la cura del cáncer en máquinas que pueden procesar esa información de una manera infinita continua 24-7 ¿Qué creen que va a pasar? Yo ya les digo que yo espero vivir 150 años al menos Es más y ustedes igual O sea no les estoy por lo cual vayan cuidando el chasis porque es importante Aquí tenemos la parte opuesta Elon Musk dice si tú lo que haces es confiar en demasiados robots el problema es que una excesiva automatización en Tesla fue un error Los humanos están infravalorados ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo Es decir los humanos complementan a las máquinas y la IA nos da poderes Y nosotros lo que les he dicho antes era empatizar entrenar dirigir y sobre todo capacidad de crítica el razonamiento Entonces no todo va a ser o sea por mucho que quieran posicionarles en una parte negacionista en todos robots y qué vamos a hacer después y dónde van a estar los puestos y todo va a ser máquina No no vamos ahí Van a haber robots que hagan cosas que realmente nadie quiere hacer porque nadie nace con una vocación de decir voy a ser recolector de patatas No es algo vocacional y ya tiene que llegar el momento en el cual esa recolección de patatas se pueda hacer de otra manera para que podamos tener patatas de una manera más barata incluso podamos tener ese producto mucho más asequible ¿Entienden? O sea que cualquiera que venga dezarles la parte más radical bueno tampoco se pasa ¿Qué estudiantes necesitan estudiar para sobrevivir en la edad de inteligencia artificial? Tenemos muchos estudiantes aquí Sí por favor ¿Por qué? No es una cuestión de sobrevivir Están empezando creo que en la edad más grande de la posibilidad de la humanidad tecnológica y la crecimiento económica Creo que será bastante fantástico para sobrevivir en ese mundo Creo que las habilidades que importan son deep familiaridad con los herramientas y staying abreast de los cambios y trabajando con ellos muy closely para desarrollar una gran intuición para donde las cosas y cómo hacer uso de las cosas resiliencia es una habilidad de aprender nuevas cosas rápidas y adaptarlas y evolucionar con la tecnología pero esas son las habilidades que creo que serán muy recompensadas una de las predicciones que estoy más confiante en el futuro es que se va a pasar mucho más rápido que lo pasado y jóvenes son siempre los mejores en adaptarse a eso pero ahora será extravaluable cuando dicen que la gente joven ha sido la que más se puede adaptar a algo el cambio mi pregunta hacia ustedes es ¿ustedes enviaron cartas? ¿esperaron respuestas por 15 días o más? ¿cuántas veces se han adaptado? mi padre era trabajado en una caja de ahorros un banco y todas las noches viejas llevaba tarde porque había que cerrar los libros y es que eran libros y como hubiera un descuadre no venía esa noche ¿entiendes la diferencia? es decir todos los cambios que hemos vivido si ustedes los ponen en una línea y van apuntando todas y cada una de las formas desde que empezaron a trabajar ahora ¡guau! eso no lo tiene ninguna gente joven con lo cual no se menosprecien por favor aquí les dejo una página web donde van a poder encontrar todas las aplicaciones que quieran es decir todas organizaditas con distintas funcionalidades pero hay una parte importante que dice Job Impact Index es decir el impacto de la inteligencia artificial en cada una de las posiciones y les marco siempre el director general 91% de las tareas de un director general pueden ser automatizadas por inteligencia artificial es decir que vamos a pasar de tener directores generales apagafuegos del día a día esos que dicen no tengo tiempo a nada porque el día a día me come a por fin tener tiempo para empezar a pensar en el futuro el Next o el New que es lo que yo digo y no estar todo el día en el Now ¿te suena? día a día va bien muchos fuegos el correo ese es como ahora por la mañana estás fastidiado yo ahora estoy contentísimo porque cuando lo abro es por la tarde de España no sé si voy a pillar este hábito y lo voy a mantener ya para siempre porque es fantástico porque los marrones por la mañana ya se buscan ellos la vida y llego por la tarde me está siendo maravilloso y por la noche no me molesta a nadie con lo cual yo creo que voy a quedarme con este horario vale ¿cómo llevamos esto? otra imagen generada por inteligencia artificial ¿vale? ¿cómo llevamos esto? pues mira tenemos el profesor el aprendizaje adaptativo del aula ¿vale? los sistemas digitales el profesor presenta el tema y asigna las actividades el alumno realiza actividades ¿os suena? toda la vida bueno aquí al final lo que tenemos es un sistema de aprendizaje adaptativo en el cual puede enviar datos puede informar errores puede enviar datos puede proponer actividades adaptadas puede enviar datos y genera un itinerario de aprendizaje único para cada uno de los alumnos wow ¿por qué? porque el que tiene mal de amor está fastidiado o no les ha pasado nunca la adolescencia es un momento malo y aquí arriba lo mismo es decir si nosotros tenemos una intervención resultados dificultades conceptos habilidades y tiempo podemos seguir la evaluación individualizada de cada uno de los alumnos hemos llegado en el momento en el que sí van a tener esas capacidades no sé si conocen Khan Academy yo disfruto muchísimo porque es la manera en la que mi hijo se gana la paga del fin de semana eso y Duolingo depende de cómo te has esforzado depende de los resultados que has sacado ya pero es que este tema no lo hemos dado en clase ¿y a mí qué? con lo cual yo los persigo así y voy viendo analizando exactamente si ha hecho o no ha hecho incluso desde aquí envío el mensaje ¡hey! que pierdes la racha mirad vamos a hacer pasos prácticos aterrizamos un poquito yo les voy a dejar además como le vamos a compartir el documento tienen todos los enlaces en vídeo aquí porque a mí lo que me gusta es cada vez que monto un GPT o cada vez que utilizo por ejemplo el chat GPT para hacer algo grabo el vídeo para compartirlo para que cada persona se lo pueda ver las veces que necesite porque yo hace unos años era de aquellos que necesitaba dos o tres veces porque la primera tenía que ver aterrizaje de la mosca cuántas las moscas cómo daban la vuelta y cómo volvían o sea la primera vez la segunda ya empezaba a entenderlo la tercera tenía que necesitarlo con lo cual yo les dejo un vídeo para que cualquier persona pueda empezar desde menos hasta más avanzado ¿vale? depende también del tiempo que tengamos pero aquí por ejemplo lo primero que hago es generarme un mentor de algo que no conozco copywriting cómo cuál es el propósito cuánto tiempo me lleva aprenderlo prepárame una rutina de diaria de 30 minutos para que yo pueda incorporar este conocimiento a mí y me genera un calendario la rutina lo que tengo que aprender incluso los recursos ¿vale? ya les decía tienen el vídeo no lo voy a poner ahora porque al final no está a por dos va a por uno para que lo puedan ver las veces que lo necesiten pero sobre todo lo importante es que vayan probando empezamos de una manera muy básica y ya llegaremos a los frameworks pero quiero que vayan empezando a probarlo de una manera distinta entonces vayan viendo el resultado objetivos y planning quiero aprender redacción publicitaria en dos semanas y mi objetivo es poder escribir un buen texto para mi negocio de comercio electrónico puedes diseñarme un horario de estudio qué cosas debería aprender si tengo una hora por día cinco días a la semana y quiero aprender lo más rápido posible eso lo hace mi hijo les voy a contar un caso mi hijo sube el otro día en el coche y me dice bueno, íbamos camino a una ciudad de la costa que tenía partido de fútbol yo los fines de semana soy conductor de Uber y llevo a mis hijos a los partidos entonces sí, soy taxista básicamente y me dice papá me acaban de decir que tengo examen el lunes y yo digo venga seguro que te lo acaban de decir o sea, no lo sabías bueno paro el coche en la cuneta llamo a mi mujer y le digo Estela, por favor pásame las fotografías del tema tal hazme fotos a los libros del tema tal sobre todo por el contenido cojo a Chipiti y le digo mira, vas a ser un profesor de historia que conoce este temario subo el temario por favor lee totalmente el texto y olvídate de las imágenes quiero que ahora que en vez de que le cuentes a mi hijo le cueste la historia y simplemente vayas haciéndolo lo vayas corrigiendo a lo que sabe que le vayas haciendo preguntas que él te conteste y sobre lo que te conteste le vayas dando pistas de cómo de en qué está equivocado y qué no hasta que acierte y que lo vaya aprendiendo eso fue una hora y cuarto desde Ibi a Denia y de Denia a Ibi que es donde yo vivo ¿sabéis qué se me sacó el condenado? un 7 en historia no había sacado más de un 6 en la vida ¿y cambió la forma de estudiar? sí ¿le sirvió? sí ¿hizo trampa? no no porque mi hijo tiene adaptado o ha pillado el rol de las moscas también que le digo yo es el señor de las moscas con lo cual cuando pasa una mosca y de esta manera lo que estaba haciendo era hablar interactuar como lo hacen ellos con sus amigos como lo hacen ellos con Twitch como lo hacen con cualquiera de las plataformas o con los videojuegos entonces lo que intenté es adaptar la forma que él tiene de interactuar con sus amigos de manera cada que aprenda un contenido le puedo asegurar que el contenido ha sido asimilado mucho mejor que si lo hubiera estudiado mucho mejor y ahora es él el que dice papá me he generado un asistente para aprender un idioma perfecto genial o han chateado con un libro han hablado con un libro porque ChatGPT también tiene por voz el de pago tiene por voz lo pueden trabajar por voz y esto es fantástico porque ustedes pueden subir un PDF un libro y empezar a hacerle preguntas al libro les digo otro caso a mí mi padre y mi madre fallecieron y solamente me quedó una tía muy mayor 89 años en la que me decía que se sentía muy sola que su marido falleció por COVID y está sola en casa es una situación que vamos a afrontar muchísimos cuando seamos mayores bueno si seguimos viviendo tantos años a lo mejor no vale es una situación que la veo muy rápida entonces lo que hice básicamente es sin conocimientos de nada con ChatGPT creé de cero una aplicación para Amazon Alexa con dos libros del Papa Francisco básicamente se pegó o sea hablando con Alexa pues 8 o 9 horas si no le corto si no le corto la aplicación me deja sin dinero porque aquello va por crédito hablando directamente decía que era maravilloso porque estaba hablando con el Papa porque sentía que lo que estaba contándole era exactamente su vida y todo porque al final lo que estaba hablando es hablar con un libro yo lo hago con cualquier libro sobre todo de metodologías y encima lo adapto y lo digo mira y si tuvieras este tipo de alumno o si tuvieras este tipo de persona ¿cómo lo harías? ¿qué plantearías? ¿cuáles son los retos? ¿cuáles son los ejemplos que harías? entonces por un lado no solamente me estoy aprendiendo el libro y la metodología sino encima me lo estoy trayendo a mi terreno no sé si les sirve les dejo también el ejemplo por aquí del doctor Atul Gaguante sin siquiera el PDF ya si le suben el PDF y los PDFs ya le digo que se pueden conseguir de maneras muy lícitas estamos grabando más quiero que actúes como un profesor de inglés y me pongas pruebas en varias frases que debería de conocer que me las escribas en español y tenga que contestar yo una por una como se escribiría en inglés además quiero que me corrijas para las distintas formas tanto para UK como para Estados Unidos mi hijo se acaba de crear un asistente para aprender italiano supongo que será porque liga más con el italiano pero bueno entiendo perfectamente con lo cual tiene un objetivo oye adelante a por él es porque yo hablo valenciano catalán entonces el italiano y el valenciano son muy similares pero se le da mejor a mí con que aprenda otro idioma más un tercer idioma ya me parece una auténtica pasada entonces si esto le facilita el hecho de poder aprender un idioma y perder el miedo para poder hablar porque ahora lo que ha hecho después de haber estado entrenando dice papá ahora le hablo entonces le pongo en modo voz y le digo mi palabra y me corrige que no lo he dicho bien me dice que hablo como un italiano muy castellanizado yo digo normal pues ahora le estás hablando valenciano pero bueno no pasa nada el objetivo es este yo os dejo aquí un vídeo para que veáis cómo funciona y para que tengáis el ejemplo también o necesito buscar bibliografía recursos de aprendizaje algo que darle más adicional contenido a todos mis alumnos pues bueno me genero un en este caso quiero aprender a hablar italiano dame los vídeos contenidos de multimedia cinco recursos que me ayuden a aprender estos idiomas como ya ChatGPT tiene capacidades para buscar directamente en los buscadores y en los navegadores ¿qué es lo que hace? te saca exactamente el contenido podcast vídeos de YouTube contenido del que ellos están acostumbrados a usar démosle sus herramientas mi mujer se ha empeñado en regalarle un libro de entrenamiento para deportistas ¿ustedes se creen que mi hijo va a leerse el libro del entrenamiento? sinceramente ¿qué es lo que hace su padre? lo llena Reels su padre al final tiene un perfil que parece que sea como si fuera de deportista nada más que hace que enviar Reels y le voy enviando Reels y dice sí, sí papá envíame esto es la manera o ganarle o perderle entonces yo tengo que entender tengo que empatizar piensen que yo cuando me conecté por primera vez a internet estoy hablando de 1991 me conecté a un nodo en Estados Unidos y la llamada era internacional entonces yo la primera vez abrí un mundo espectacular aquello era fantástico para mí veía una cantidad de recursos espectaculares y se me pasaron las 14 horas de una manera muy rápida y al día siguiente me volví a conectar suerte que era final de mes a mi padre le llegó la factura del teléfono y no bueno casi me mata no me corrió a borrazos pero me cortó el cable en 20 trozos y me dijo tú nunca vas a vivir de esto después me admitió y dijo ya yo digo mira imagínate ahora que le quitemos al banco internet o lo que hizo Microsoft el otro día que casi vuelo casi llego bueno más quiero aprender sobre y la ingeniería inversa también la puedo aplicar mira quiero aprender sobre Lean Six Sigma de qué maneras puedo fracasar en el intento para aprender esta metodología dime los errores más comunes que las personas empresas suelen cometer a la hora de implantarlas y después ¿qué hago? ahora dame cómo lo puedo ir solucionando una por una cómo puedo mitigar los riesgos entonces de una parte pensando en lo negativo haciendo crítica lo que saco es una parte positiva para que vean también la conversación se la dejo también para que la puedan ver lo que quiero es que abrirles la mente son ejemplos muy básicos puedo entrar a ejemplos mucho más complejos y me da tiempo si le podemos llegar pero sobre todo lo que quería era que veáis que cualquier cosa ¿le habéis hecho una foto a la lavadora? y le preguntáis cuáles son los programas y a qué hace cada programa el de ropa delicada hay más programas que el que utilicen todas las mentes no sé si ustedes hacen lo mismo que yo que utilizo siempre el mismo pues hay más programas y encima algunos son mejores y te lo explica ella sola o hacerle una foto al refrigerador oye ¿qué me hago para cenar? foto ¿lo han probado? siete platos siete platos a mí me encanta la cocina disfruto muchísimo con ella pero tengo un problema que cuando me encanta cocinar cuando estoy estresado entonces cuando estoy estresado precisamente no voy a un libro de cocina y tengo salmón rodaballo o tengo los distintos ingredientes con lo cual ¿qué tengo que hacer? abro la nevera y digo pam ¿qué puedo cocinar? y me da siete opciones ayer por ejemplo estábamos cenando o comiendo fue cenando hicimos una foto a la ensalada y dijimos mira vamos a hacer una prueba decirle que vas a hacer un menú para trescientos de esta ensalada que te diga la lista de la compra y encima que te vaya a buscar los precios que hay en los supermercados de Guatemala y cuál es el supermercado más barato para comprar esto ¿salió? ¿qué creen? claro que salió con lo cual aquí tenemos un ejemplo de un GBT para un caso de estudio o sea podemos generar completamente un método de un caso sobre una empresa y pues trabajar sobre él hacerle preguntas como decía les dejo los vídeos porque no quiero tampoco abrumarles hablaste del uso de fotografías en el caso de estudiar para estudiar sí tengo entendido que hay algún problema al momento de leer el texto de una fotografía o lo que no lee bien son las imágenes es decir si tú subes un PDF con imágenes las imágenes no las interpreta si tú subes una fotografía o le haces una fotografía una factura y le dices extraeme toda la información te la va a extraer perfectamente entonces lo que tienes que hacer es cuando le subas la fotografía de ese libro de texto fíjate solamente en el texto extraeme el texto y yo te verifico si es correcto o no lo que has extraído con lo cual lo que voy haciendo es paso por paso entonces sí me saca la información completa no sé si lo habéis probado hacerle una foto a un ticket de un restaurante cuando vayáis y sácame todos los datos y dámelo en un formato Excel y es una foto lo que no interpreta bien es que cuando le subimos un PDF o cuando le subimos un manual las imágenes que tiene ese PDF no las interpreta para nada y aquí siempre le pongo la coletilla todavía porque el 5 ya lo va a hacer es más ya está esa parte la tiene ya pero de momento todavía no pero con cualquier imagen probadlo es decir si incluso ahora le vas a hacer una foto a ese contenido que estás escribiendo que además tienes buena letra y le dices transcríbemelo y qué te va a pasar que lo tienes pasado enseguida a un documento Word y te lo genera y genera los apuntes de lo que acabáis de escribir wow ¿por qué? porque después lo guatáis en notas y tenéis buscable indexable y tenéis que hacer cualquier cosa ¿sí? ¿cómo ves la evolución de estos LLM con los derechos de autor con el contenido que tienen derechos de autor porque ahora mencionaste casos por ejemplo y subir un caso aquí usamos los datos de hardware necesita licencias y yo he visto que varios en Chattitití y algunos otros ya están monitoreando eso y te dicen no, este contenido está restringido o algo así que el flexi tiene una demanda pero ahora mismo puedes coger directamente cualquier modelo LLM y te lo haces tuyo y lo puedes subir al caso no hay ningún problema pero eso ha existido siempre hay gente que ha transcrito el caso de hardware directamente copiándolo y pegándolo y automáticamente sacarlo es decir ponerle puertas al campo va a ser imposible imposible y lo primero que os he dicho antes es que tenemos que reinventar todo es decir la metodología del caso y la protección de los casos ha funcionado durante un tiempo pero es que alguien me puede decir que no haya ido a un contenido público o privado y se haya inspirado en él digo inspirar porque queda más bonito España está llena de políticos que se han inspirado la tesis entera yo personalmente es algo que a día de hoy ya está el problema en Dark Internet si utilizáis Thor como navegador podéis encontrar cualquier caso de Harvard o cualquier caso de cualquier libro de lo que es de la gana incluso podéis encontrar hasta la ficha de viaje de Amancio Ortega donde va a viajar y en qué ciudad va a estar es decir contenido del mal siempre va a existir lo que yo intento aprovechar es cómo puedo mejorarlo para mí yo por ejemplo cuando utilizo contenido de un tercero a ser para inspirarme o para generar un post al final lo que utilizo es la bibliografía las referencias he inspirado en esto en esto y en esto qué más da que haya sido con inteligencia artificial lo que lo haya leído yo y lo haya interpretado yo si es lo mismo me he seguido inspirando lo he leído igual entonces al final los modelos van a intentar proteger al menos no el modelo van a intentar proteger la empresa contra esto hasta que esto caiga los derechos de autor de música ahora se han puesto todos a querellarse contra Asuno y contra demás ser plataformas porque generan música pero lo que están ¿crees que están protegiendo los derechos de autor? no son las pataletas que tenían las antiguas discográficas y son las pataletas que tenían bueno y así vamos viendo historias y historias detrás de historia entonces no y permíteme que te lo diga y que ya es así yo me da igual que hagan lo que les dé la gana yo mientras tenga la capacidad de poder generar yo creo que los casos de Harvard lo que tienen que hacer es adaptarse muy rápidamente porque hasta ahora los casos de Harvard servían para años yo doy clase con la metodología del caso en Santelmo en Sevilla yo soy de los pocos profesores que cuando me siento en el aula veo el caso y ya sé que el año que viene no tengo por qué darlo pero sé que hay profesores que siguen dando casos de hace 12 años y una empresa 12 años yo no sé ustedes si han vivido en esta época pero 12 años creo que entonces ahí es donde va a estar el cambio creo que es la iteración pero claro eso le estropea el negocio y perdóname que lo diga así a Harvard y al profesor ¿cuánto creéis que os va a durar esta presentación? ¿por qué os la voy a dar pública? ¿por qué no tengo ningún problema en entregarlo o grabar vídeos para que lo veáis? porque el año que viene no sirve para nada y no porque no sirva para nada sino porque lo que quiero es que sirva para hoy porque yo el año que viene tendré que generar otros contenidos y algo que o sea a mí cuando me dicen César ¿tú por qué estás tan puesto en inteligencia artificial? porque le dedico tiempo simplemente y porque lo que hago es actualizar slides continuamente y hay gente que en clase sigue dando y con todo el cariño porque yo vengo incluso de la universidad todavía tengo profesores que van con las transparencias Dios transparencias en carrera de informática perdón ¿vale? es para darles claro pero que dan autómatas que yo no sé ni ahora ni para qué sirve ya pero bueno disculpen esa parte es crítica pero es así ¿vale? entiendo que y vuelvo a los mitos y vuelvo a todo negocio va a ser reinventado entonces los derechos de autor como tal van a cambiar y la música y el cine Netflix se ha empeñado en que ustedes puedan decidir el final de la película o conforme va a ir cambiando yo me acuerdo que yo leía la única manera de que yo leyera cuando tenía 14 años eran los libros de Elige tu propia aventura que cambiabas de la página 22 y saltas y no saltas a la 33 y bueno era una manera pues esto ya está en el cine lo antes decía de Hollywood Hollywood acaba de parar un estudio de 850 millones de inversión cuando se presentó Sora Sora es la inteligencia artificial que tiene ChatGPT o OpenAI que va a sacar adentro de nada octubre, noviembre para generar vídeos si me da tiempo les pongo un vídeo para que vean tres perritos que sé que son muy amorosos pero son generados por inteligencia artificial no sé si te he contestado o te he dejado más loco a ti a ti siempre pero porque están protegiendo la empresa no porque están protegiendo la inteligencia artificial o sea están protegiendo la empresa como un sí porque lo que no quieren es que o sea el New York Times perdón está en querella con ChatGPT porque ha entrenado con los datos y ahí bueno pues esas son las tonterías que las resistencias tienen cada una vez en cada transformación decirme si no ha habido resistencias los cocheros se querellaban contra los taxistas en el 1910 eso que los taxistas hacen ahora contra los conductores de Uber y cada generación todas y veis a los artistas quejándose en Hollywood ¿por qué? todos allí con pancarta y esto hay que pararlo ¿por qué? por el progreso después se clasifican ellos como progresistas progresos narices porque le estás moviendo la silla y hay muchas cosas que van a cambiar y no estamos preparados ni yo y como vuelvo otra vez al libro de Alvin Toffler la curva es que ya es lo que tenemos que ir es empezando que hay un periodo de adaptación y como siempre yo digo que en el país de los ciegos el tuerto es el rey entonces vayamos poco a poco aprendiendo nosotros esto cómo nos puede ayudar e ir mejorando 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 continuamente que es la única manera que yo tengo de al menos de adaptar esa tecnología y vuelvo esto es opinión ¿vale? con lo cual como todos cada uno tiene su opinión yo respeto la suya les dejo la mía para que la puedan al menos pensar o criticar ¿vale? entonces planificación y diseño curricular impacto de la IA en el ciclo del cliente y comportamiento de usuario con lo cual vamos a intentar examinar esta artificial fines de aprendizaje comprender cómo la IA influye contenidos ya podemos empezar a hacer toda la planificación completa de cuáles son los nuevos cursos o las nuevas formaciones que queremos realizar si vamos al desarrollo de materiales ¿vale? siguiente paso ¿cómo hacemos el desarrollo? vale ahora quiero confirmar y todo el tipo de caso que deseas desarrollar valorado en el contenido aquí tenemos ejercicio enfocado en el problema específico contentivo narrativo con lo cual vamos a ir paso por paso para poder generar casos lo que os he dejado aquí es una guía para poder generar un caso sobre cualquier tipo de empresa es decir yo me voy a una empresa abro una videoconferencia online no hace falta ni que me presente si me presento genial porque después tengo un contenido de vídeo con lo cual puedo utilizarlo para hacer stories y para hacer de todo ¿vale? grabo la entrevista con la empresario y tengo toda la transcripción completa de lo que ha dicho con lo cual tengo realmente la verdad no lo que me he inventado yo como profesor haciendo el caso y a partir de aquí desarrollo el caso ¿con qué? con ese input con todo el input de todo lo que he transcrito la inteligencia artificial o cualquier herramienta porque tanto Google Meet con grabación te hace los subtítulos como si lo grabáis en un vídeo normal lo subís a YouTube y le dices que genere los subtítulos después los descargáis en SRT y tienes todo el contenido entero sabéis que podéis chatear con cualquier vídeo de YouTube además hay unas conferencias geniales que fueron creo que en el MIT acerca del futuro de la educación con la inteligencia artificial son nada 16 horitas de nada que supongo que tenéis todos libres o os descargáis el vídeo perdón os descargáis copiáis la URL vais a cualquier generador de subtítulos os descarga los subtítulos los subís a ChatGPT y que os haga un resumen y os vaya dando los conceptos vale os dejo la forma de bueno la encuesta para fomentar la participación abro Excel copia y pégalo tal y al final lo que me genera es una forma de que el caso pues tenga preguntas también que le puedo hacer a mis alumnos incluso puedo sacar pues gráficos generar los gráficos del caso automáticamente en base a las Excel los datos que he dicho y por último pues tengo la retroalimentación del apoyo porque yo me puedo grabar en el aula igual que hoy estamos grabando la sesión todo lo que he dicho que era con subtítulos esta es una herramienta que se llama TLDV TLDV.io ¿qué hace esta herramienta? tú entras en una en una reunión entra un o un asistente que transcribe todo lo que has dicho y te genera parte del resumen con inteligencia artificial que lo tenéis aquí que es bueno pero yo no lo utilizo me voy a la parte de transcripción y le digo qué podía haber mejorado qué podía haber cambiado en la clase cómo podía haber orientado la clase de una manera mejor cuáles son aquellos contenidos en los cuales debería haber hecho más hincapié cuáles son las cosas que debería haber obviado cuántas veces me he repetido cuántos dejes tengo cuántas palabras he dicho en castellano de España que en Guatemala significan otra cosa distinta y discúlpenme porque soy novato es mi segundo día y además voy a presión todo eso lo puedo hacer simplemente con una grabación de mi clase con un archivo de audio con lo cual yo mismo me estoy moviendo en mi propia silla para ser cada vez mejor profesional ¿se habían planteado? pues prueben la primera ya les digo la primera va a ser rara los resultados oye ¿y cómo la analizo? si metemos un rol la analizamos de una manera distinta ¿cómo queréis que os analice vuestro contenido? ¿lo queréis encima con una metodología? subidle un libro y aplica esta metodología y al final puedes ir cambiando y decir partes positivas partes negativas cuáles o si encima tenéis que generar un quiz imaginaos que tuviera que generaros un quiz una encuesta ¿qué creéis que haría? esto de aquí lo que generé encuestas para fomentar la participación voy directamente además le digo que lo haga en un formato de una aplicación y toda la gente con un QR va pam pam en mi clase con el QR van marcando si no no me gusta tal y van apareciendo ahí con lo cual fomento realmente que la gente esté atenta y no esté mirando Whatsapp o cualquier otra herramienta bueno chat GPT me gusta que lo gasen ¿por qué? porque así se ponen retos y además le pago la pregunta vale aparte de lo que te ha preguntado chat GPT o lo que te ha contestado chat GPT ¿cuál es tu punto de vista? levantate y explícanoslo ahí lo destrozas o al contrario o surge ese momento de decir bueno me lo he preparado y yo si se lo preparo chapo porque para mí eso no es hacer trampa para mí eso es utilizar bien las herramientas y a futuro lo que yo quiero en mi empresa son gente que utilice bien las herramientas no quiero gente que suelte que me como digo yo que me adule la oreja vale ¿y los alumnos qué? usa este hack de estudio efectivo usando la inteligencia artificial cuando debas estudiar pero estés muy cansado personalmente uso este truco para estudiar cuando estoy muy cansado pero tengo que estudiar y también para repasar ese temario que ya me he estudiado por ejemplo el día antes del examen y el primer paso consiste en entrar en chat GPT una vez que estés dentro debes seleccionar la opción de cargar un archivo desde el dispositivo y seleccionar el documento que contenga toda la información que te debes aprender es decir todo el temario que debes estudiar una vez que hayas subido el archivo debes preguntarle a chat GPT que te haga preguntas tipo test sobre el documento que acabas de subir e inmediatamente tendrás las preguntas que debes resolver en una hoja aparte una vez que hayas respondido debes pedirle a chat GPT que te dé las respuestas para así comprobar si has tenido bien las preguntas y ya estaría déjame saber en los comentarios si te ha servido ¿os vale? ¿buen estudiante o malo? está utilizando chat GPT es malo el demonio está mejorando la forma en la de estudiar está practicando mucho más está teniendo una persona que le apoya sin tener una persona si eres profesor esto te va a encantar y si no lo eres pasa a serlo a tu amigo o profesor porque lo harás muy feliz te lo prometo y es que te voy a enseñar cómo puedes automatizar la creación de informes de evaluación de tus alumnos para que se hagan en 30 segundos venga va que te lo enseño la idea es que a partir de estas notas que veis por aquí de las diferentes áreas de una asignatura se nos crea un informe como este de manera 100% automática vale ¿y cómo he hecho esto? pues con automatización e inteligencia artificial como tenéis por aquí debajo no voy a profundizar mucho porque no tenemos tiempo pero ya sabéis que el próximo día 16 hay una masterclass completamente gratuita que voy a explicar cosas como esta tienes el enlace en mi bio para registrarte o simplemente envíame por aquí la palabra master y te lo envío vale en el primer módulo lo que estoy haciendo es mirar todas las líneas de la hoja de excel que os he enseñado para ir alumno por alumno y obviamente pues aquí tengo nombre de alumno y todas las notas por áreas segundo paso todo esto lo paso por inteligencia artificial y le digo pues que según las instrucciones que haga una cosa u otra por ejemplo por aquí le doy los rangos que tiene que establecer y las frases que me tendría que crear y por último pues le doy todas las variables de las notas que he ido sacando por alumno y esto pues simplemente lo hago por cada uno de los módulos lengua castellana lengua valenciana lengua extranjera y matemáticas como penúltimo paso esto lo subo a una plantilla de google docs que antes de ser rellenada se vería algo así con las variables nombre de alumno curso y las variables de las asignaturas y aquí simplemente lo que hago es poner toda la información que me han dado los módulos de inteligencia artificial en estas variables de aquí y cada uno de estos informes se me está guardando de manera automática en esta carpeta con el nombre informe tercer trimestre y el nombre del alumno y obviamente esto se puede hacer completamente con tu estilo y las instrucciones que tú le des a la inteligencia artificial o sea es totalmente flexible y de esta manera te ahorrarás mucha faena de redacción aunque obviamente te aconsejo que te lo mires antes de enviarlo ¿qué te parece? un saludo ya os genera el documento base y a partir de ahí podéis añadir vuestros comentarios vuestras adicionales pero hay ciertas cosas que se pueden automatizar esto es a lo que están expuestos los alumnos os lo he puesto de TikTok a propósito para que veáis que hay gente que o sea está fomentando esto y está fomentando de manera buena así puedes usar estas herramientas de inteligencia artificial para aumentar tu productividad acaban de lanzarse esta semana y te servirán tanto si eres estudiante como si estás trabajando y si eres nuevo por aquí que sepas que en mis redes comparto todo lo que necesitas para desarrollar tu carrera profesional así que dale al botón de seguir si no te quieres perder nada Notebook LM es un asistente de redacción e investigación que os va a encantar a todos aquellos que estéis o estudiando o trabajando en esa área está pensado para que sea un asistente en investigación y redacción y por lo tanto puede ayudarte a resumir documentos muy complejos te puede hacer preguntas sobre tus propios apuntes y tus propias notas puede ayudarte a generar más ideas o incluso para citar fuentes y hacerlo académicamente brillante y desde ayer ya está disponible en español la aplicación móvil de Gemini es otra de las novedades de esa semana porque ya estaba disponible internacionalmente pero por fin ya está para el mercado español y hay varias cositas interesantes que puedes encontrar en la app que no puedes encontrar en la versión web por ejemplo puedes compartirle pantalla y así le das más contexto puedes sacar fotos directamente desde la app puedes poner alarmas teriamadas todo esto desde hace cosa de dos días está disponible para Android y para iOS llegará en las próximas semanas y tú ¿cómo estás usando la inteligencia artificial para ser más productivo? te leo en comentarios mi recomendación que busquéis dos o tres cuatro fuentes de información de este tipo que os ayuden para poderlo compartir y que la gente pueda verlo porque al final cuando tú compartes la información de la manera que ellos están acostumbrados a verlo el cambio es espectacular y es que hay muchísima información muchísimas aplicaciones que van a venir yo como arreón final os voy a hacer una una estirada de aplicaciones para que veáis sobre todo también no solamente la aplicación sino también el vídeo que os lo explica coges un vídeo de Stanford copias la URL te vienes aquí a StudyFetch y automáticamente tienes las notas de todo el vídeo completo puedes montar un chat puedes montar cards puedes montar un juego puedes montar un quiz puedes montar una academia y puedes automáticamente compartirle la URL directamente a todos los alumnos para que ellos puedan incluso probar y practicar otra más Coconaut lo mismo pones sumaring punto y automáticamente de un vídeo de YouTube YouLearn AI Tutor este ya lo he puesto ¿vale? Keeper Lo vais a pillar al tonto lo vais a pillar Un humanizador de textos Un humanizador de textos que es igual le sirve para ellos que sirve para vosotros ¿no? Mas Briggs I recently got access to a new AI app called Briggs and it's literally blowing my mind it will make you feel like the smartest person in the room let me explain why Picture this you're in a meeting or lecture be it virtual or in person and you're struggling to keep up with the flood of information that's where Briggs comes in First off Briggs is an app that lives on your phone or laptop and what it does is it listens in real time to your meeting or lectures and generates on the fly summaries no more waiting till after the meeting is over it's right there in front of you so you're always up to date and no more scribbling notes then comes the really cool part in these meetings or lectures it will give you live insights in real time based on those summaries so it can give you questions that you may want to ask your lecturer or coworker or boss on that particular section of meeting or lecture and here's the cherry on top Briggs has a media panel that brings up Wikipedia articles YouTube videos you name it on topics and articles that you may not know about it's a great way to stay on top of things if you like what you saw today Briggs is starting a beta test and we need about 100 people to test this in real situations and environments so if interested write beta in the comments and I'll add you to the list or you can go to their website which I'll put in the URL too as well also love to hear your thoughts is this something you would actually use you have any suggestions for them please leave it in the comments too as well and follow for more AI news trends and tutorials no hay gente que si lo va a utilizar como todo yo vengo del rincón del vago así que se acuerdan más learning studio no se asusten si eres profesor necesitas esta inteligencia artificial vas a querer guardar este video learning studio te permite crear un curso en segundos sobre cualquier tema lo único que necesitas es ingresar el tema del curso y term todo el esquema incluso te permite editarlo descargarlo y compartirlo entra al learningstudio ahí punto com e ingresa al tema deseado en mi caso puse marketing con inteligencia artificial y te va a dar una descripción introducción resumen casos prácticos ejercicios y preguntas es excelente para toda la parte educativa y si quieres aprender a utilizarla comenta aprende y te veré la guía exclusiva a tus mensajes recuerda seguirme para aprender todo sobre inteligencia artificial no saben cómo plantear un curso pues ya tenemos una forma fácil para arrancar volvemos otra vez a lo mismo se acuerdan lo que les he dicho antes de entre 0 a 15 minutos la hoja en blanco el brainstorming esto va a sustituirles no pero les va a hacer hiper poderosos o hiper poderosas entienden lo que quiero decir con lo cual no es la especie más fuerte la que sobrevive sino aquella que más se adapte al cambio bienvenidos al cambio continuo si antes pensaban que la tecnología va rápido bienvenidos a fórmula 1 con lo cual esto tenéis que porque no os penséis que solamente la tecnología está para el ordenador para el computador o para el celular la tecnología está para todo tenemos que ser flexibles tenemos adaptables y sobre todo porque esta gente se ha dedicado a que ¿sabéis quién son? Facebook Amazon Aliexpress Netflix Google y como les llamo yo el tubo dinámico aquellos que se han empeñado en cambiar completamente como nosotros a día de hoy interactuamos con cualquier dispositivo cualquier dispositivo ¿se acuerdan de las Google Glass? ¿qué opinión tienen? por las caras no buena los Glass Holes lo llamaban en Silicon Valley bueno veamos en la versión 2 it's important we design in a way that is built for the real world and doesn't take you away from it and AR gives us new ways to accomplish this let's take language as an example language is just so fundamental to connecting with one another yet understanding someone who speaks a different language or trying to follow a conversation if you're deaf or hard of hearing can be a real challenge let's see what happens when we take our advancements in translation and transcription and deliver them in your line of sight in one of the early prototypes we've been testing take a look we'd love to be able to share with you a new prototype we've been working on you should be seeing what i'm saying just transcribed for you in real time kind of like subtitles for the world what we're working on is technology that enables us to break down language barriers taking years of research and google translate and bringing that to glasses making access to information just instant and intuitive by doing that technology fades into the background and we're more connected with the people and the things around us giving people the gift of communicating with anyone no matter what language they speak i think is a really powerful thing I think it's a really powerful thing I have to talk with many people who speak only English it's like magic for me because i'm going to see things that i'm going to understand what they're saying completely I love you I love you you can see it in their faces the joy that comes with speaking naturally to someone that moment of connection to understand and be understood that's what our focus on knowledge and computing is all about and it's what we strive for every day with products that are built to help you also build a lot a lot of information on it and that we can find something that Google is working on that those crystals should be re-adjusted Those crystals that have been re-adjusted and that they借ing their grades some of the industries are good some of the industries that are going to change more of the skids well, it's like the camera but you're not only with Google ¿Les suenan estas subgafas? ¿Las Ray-Ban? Marca conocida, ¿no? Esta marca conocida tiene unas gafas que tienen inteligencia artificial en las cuales a partir de aquí podéis interactuar porque aquí detrás tenemos un altavoz que solamente yo escucho tiene tres micrófonos que me escucha y yo puedo decir, hey Meta record a video y puedo empezar a grabar ahora mismo estoy grabando puedo después hey Meta bueno, puedo pararlo puedo enviar este video puedo simplemente, no solamente hacer esto sino simplemente puedo hacerle una fotografía yo me fui, el sábado me fui, el domingo fui a Antigua y no me hizo falta guía turístico simplemente iba con las gafas y le hacía una foto al monumento y le decía cuéntame toda la historia que hay aquí cuéntamela como español y después cuéntamelo como anti-español así me pongo en los dos puntos de vista que también hay a ver los ailos ¿entienden? y esto escucha la música sin mutear el mundo alrededor de ti live stream your creations from your POV take calls without interrupting your flow capture your unique perspective in an instant straight from your glasses the next generation of smart glasses by Ray-Ban and Meta no puedo vivir sin ellas yo se lo digo así sinceramente porque además es una pasada el hecho de poder estar abriendo cualquier aplicación escuchando cualquier podcast voy en el coche voy manejando en el coche y directamente voy interactuando con ChatGPT además yo solo para que no piensen que estoy loco bueno lo van a pensar igual porque me ven hablando por teléfono con las gafas y la gente dice pero me mira así a las orejas y dice pues si no llevas nada y es que las gafas es que se oye espectacular y sobre todo cuando tu mujer tiene ganas de hablar funcionan de cine pones música vas al lado de ella sí, sí, sí es broma es broma es broma pero les invito si quieren probarlas me ha encantado no hay ningún problema pero ya les digo que al final toda la inteligencia artificial esto no tiene inteligencia artificial la inteligencia artificial está en el móvil entonces puedo abrir en el celular yo abro cualquier aplicación dentro del celular y son unas gafas bluetooth pero tienen capacidades de fotografía de vídeo yo hice una videoconferencia con mi tía y le enseñé posantigua cuando ella nunca ha cruzado el charco y nunca lo va a cruzar pero vivió exactamente lo mismo que estaba viendo yo sin tener que estar yo con un móvil así que bueno tiene su problema traduce un cartel puedo ver cualquier cartel en cualquier idioma y automáticamente me dice el trailer pero lo más importante es yo hago una fotografía y le digo dime la historia de este volcán y me la supo decir y estamos en ese momento en el cual es como digo yo en los early prototypes estamos muy poco avanzados porque no solamente estamos hablando de gafas hay una empresa que se llama Humane que el objetivo es que levanten la cabeza ¿les suena? ¿bien los cervicales? ¿lo llevan bien? un pin pequeño aquí que vale 450 dólares que tiene inteligencia artificial y no hace falta un móvil no le hace falta un celular para funcionar se conecta directamente y automáticamente pues como podéis ver puedo hacer imágenes detectar un producto cuáles son los nutrientes si me lo puedo comer o no me lo puedo comer traducir mirad la pantalla esta es la pantalla proyecta en vuestra mano este es el cofundador del iPhone por si no le creéis las capacidades el cofundador del iPhone el que creó el iPhone con Steve Jobs que se fue de Apple y ha fundado su propia compañía eso sí el vídeo de presentación es horrendo no aprendió nada de Steve en este caso si se lo quieren ver son 13 minutos aburridos de narices de funcionalidades espectaculares pero no solamente estamos aquí es que tenemos ya una funcionalidad con un móvil con un celular perdón en el cual ustedes pueden mantener una conversación en cualquier idioma en tiempo real cuando se lo presente Apple en octubre Apple en octubre esta novedad y toda la gente diga wow los Apple fans los Apple boy que somos muy Apple fans Samsung ya hace tiempo que lo tiene y eso funciona perfectamente es decir podemos traducir en cualquier momento cualquier conversación que estemos teniendo con el factor teléfono pero no solamente nos quedamos ahí no sé si conocen en este caso a Jason Rugolo este TED supongo que TED lo tienen como fuente de referencia es una maravilla en cuanto a las charlas que tiene pero fijaos los auriculares o los AirPods que ha creado Jason Imagine that you're sitting in a noisy restaurant and you're having trouble hearing your friends across the table Hey, can you enhance the sounds that are right in front of me? Can you turn that baby down? That's better and you know I'm still having a little trouble hearing Pedro can you isolate Pedro for me? That's perfect and you know my Spanish is a little rusty can I hear Pedro but in English? And at the end of the trip we came back to the city to visit the historic center Michelle, close all programs so much worse okay it's pretty cool right? ¿Qué les parece? ¿Para cuándo lo compramos? Es decir puedes estar en cualquier restaurante escuchando la conversación de la pareja dime si por eso pensad que las gafas os había puesto los dientes largos las de Google y ya no las queréis ya queréis esto y hemos tardado ¿qué? ¿dos, tres minutos en pasar de un vídeo a otro? Pero lo que quiero que entendáis es que la tecnología o sea la inteligencia artificial va a estar en todos y cada uno de los dispositivos que aunque veáis gafas de buzo por ahí carísimas como las que hace Apple lo importante de aquí no es las gafas o el dispositivo en sí y aquello que parece que sea ciencia ficción resulta que cuando lo aplicamos realmente por ejemplo a la salud fíjense cómo van a poder hacer los médicos o cómo van a poder trabajar con cualquier radiografía o con cualquier análisis que tengan y ahí es donde está el avance es decir por mucho que creamos que todavía ese dispositivo no está disponible miren ¿qué les parece? esto es espectacular porque va a cambiar mucho va a mejorar muchísimo a esas personas y lo que les decía lo que viene va a ser todavía más emocionante porque esto lo es aplicado ya a algo en realidad en un caso real como les he dicho no he intentado explicarles el futuro porque el futuro quién sabe lo que vendrá es lo que ya a día de hoy la tecnología hace y a día de hoy lo que nos presentan que va a tener en octubre es que vais a poder crear con este prompt este vídeo esto es inteligencia artificial lo dirían dirían que está hecho con inteligencia artificial tiene momentos pero como todo cuando salíamos las imágenes y estarían seis dedos ¿te acuerdas de ese momento? no, ya no eso es porque tienes el gratis yo una de las cosas que hago es nosotros como os decía tenemos una plataforma de software esa plataforma de software está hecha por gente la mayoritariamente somos españoles o al menos castellano parlantes somos 14 direccionalidades pero castellano parlantes casi todos somos un alemán o un holandés pero son bueno rara avis ¿vale? pero dentro del equipo entonces cuando intentamos vender fuera sobre todo en Europa que tenemos tantísimos lenguajes tantísimos idiomas nos costaba entonces aquí tenemos un ejemplo de un vídeo de la academia os lo he puesto con todos los fallos para que lo entendáis que aquí estoy hablando yo en español o sea oye mucho no te preocupes porque el otro tiene más volumen entonces no aporta mucho valor simplemente soy yo hablando en español quiero que os fijéis en mi boca y en el idioma que hablo y ya os aseguro que yo no soy ni holandés ni lo hablo hola 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 ben cesar mariel en ik ga jullie uitleggen hoe elis 2 werkt in deze reeks video's gaan we in principe uitleggen hoe je een account volledig kunt instellen vanaf nul je kunt configureren vanuit schablonen vanuit elk type afdeling gebruikersprofielen en bijna direct beginnen met het maken van checklicht 11 minuten tarda en procesar el video los holandeses me dicen que muy bien pero es que hablas de tu claro es que los españoles no hablamos de usted con lo cual a partir de ahí lo que tenemos que hacer es cambiar la forma o sea el problema no es la inteligencia artificial soy yo pero he conseguido grabar todos los videos en todos los idiomas de la Unión Europea ¿en cuánto? 2-3 mañanas ¿cuánto dinero traductores personas necesitaría para hacer eso con lo cual y ya para llegar a la última parte a la última fase porque estoy llegando al momento final importante no os vayáis a un polo de herramientas todo herramientas todo herramientas todo herramientas porque hay muchas cosas que son procesos que vosotros podéis hacer y tampoco el proceso mecanicista tecnocrático ni tampoco vayáis a un momento espiritual y filosófico en el cual es que nosotros yo sé que es difícil para un profesor que le muevan esta silla y esta silla va a ser muy cambiante pero no para un profesor para todos con lo cual la tecnología cambia los humanos no por favor apliquemos sobre todo un concepto básico básico para la estrategia que es la coherencia que es pensar decir y hacer y sobre todo ir practicando muchísimas gracias dudas preguntas encantado de atenderles las lo救 vas v vas dor v v Gracias por ver el video